Hola. Ah no, te pasaste. Secretito. Oye, no se confundan, este es mi nieto. Mi secreto, tomar agua mineral jaüel. Un siglo de salud y frescura. Agua mineral jaüel. Supercerdo. Presenta. Pulpa. Esta pulpa de Supercerdo está exquisita. Buenísimo. Muy buena. La verdad, te mereces una flor. ¿Una sola? Mucho más. Te lo van a agradecer. Supercerdo. Descúbrelo. Deléitalos. Teddy Talk. Experto en styling. París. En mi carrera, me he enfrentado a un gran enemigo. El clima. El sol y la humedad del ambiente pueden arruinar cualquier peinado en solo una hora. Por eso, Sedal y Yoko creamos un nuevo producto para terminar con este problema. Observa. Es el primer producto en la historia de Sedal que protege tu pelo del clima. Todos los días. Tu pelo. A prueba del clima. Nuevo Sedal. Clima Resist. Por Teddy Charles. El sol y la humedad del clima. El sol y la humedad del clima.